Lo primero, que las medidas referidas a los municipios, a los que ha hecho referencia el director general, Laredo, Colín, de Santa María de Cabello y Colanco, quedarán sin efecto a las 0-0 horas de esta noche, por lo tanto, a las 0-0 horas del jueves. Con respecto al resto de las medidas que finalizan, que estaban previstas hasta el día 14 de febrero, y ahora detallo cuáles son, hay dos partes. Por una parte, las que afectan al decreto del presidente, es decir, las que se regulan por decreto del presidente de la comunidad autónoma, que son el cidre perimetral de la comunidad autónoma de Cantabria y la limitación del horario de circulación de las personas a partir de las 10 de la noche. Esos dos aspectos, desde la Consejería de Sanidad, desde Salud Pública, se va a proponer al presidente que se prorroguen por un mes más. Y con respecto al cierre de las zonas interiores, de los establecimientos de hostelería y restauración, y de casinos y salas de juego, de forma prudente, vamos a prorrogarlas. Eso depende de la resolución de la Consejería de Sanidad y, en función de lo que han propuesto los técnicos de salud pública, se van a prorrogar por 14 días y no habrá cambios hasta que se llegue al nivel 2, es decir, permanecerán abiertas las terrazas, pero los interiores de los establecimientos de hostelería y restauración no se abrirán hasta que lleguemos al nivel 2 y se consolide ese nivel. Y se consolide quiere decir que durante varios días consecutivos se permanezca en nivel 2. Por lo tanto, de momento se prorroga por 14 días y veremos dentro de 14 días cómo estamos y si se necesita prorrogar o se pueden tomar otras medidas.